Oye Luis, eres un artista muy comprometido, yo siempre te lo he dicho de forma particular, pero queremos hacer público también porque es un artista que se compromete con muchísimas causas. Hemos oído algunas de tus canciones comprometidas con la comunidad LGTBI, por ejemplo, con algunas de tus canciones hoy encima, que esta gala es solidaria con la comunidad LGTBI. Gracias por lo que me toca. De nada, tú escuchaste la camisa vieja antes de que saliera. Exacto. Me encantó tu reacción, me encantó cómo la disfrutaste y evidentemente sí que hay que cantar sobre eso porque hay gente todavía muy retrograda en el mundo que necesita un poco de música para espabilar. ¿Y crees que los artistas deberían de estar más comprometidos con la sociedad? ¿Seguro están los tiempos ahora? Yo creo que los artistas tenemos una voz ahora mismo muy grande que significa abrir la boca y que te escuche mucha gente y creo que es muy necesario que por lo menos algo digas, no solo lo de siempre, amor y desamor, sino que te está escuchando mucha gente. Es muy necesario mandar mensajes que tú creas que son oportunos, digo yo.